La ministra de Transporte y Obras Públicas y el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, firmaron un convenio para la inversión de 60 millones de dólares en 19 vías de la provincia. La terminal terrestre de Durán como suede, sobre esta mesa las firmas de un convenio que busca convertirse en una oportunidad de desarrollo vial en la provincia del Guayas. Este trabajo en conjunto era una necesidad urgente. Estamos hablando de alrededor de 182 kilómetros de vías que serán ampliadas. Para el efecto, cerca de 60 millones de dólares serán invertidos a través del financiamiento otorgado por el Banco del Estado. Según el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, la asistencia del gobierno en este cometido permitirá integrar plenamente a las localidades rurales en la red vial nacional. Esta es la apuesta del gobierno en mantener y construir redes viales en últimas condiciones, una fórmula que espera tener buenos resultados positivos en el corto y mediano plazo.